Este tema, se supone que habían, tenían la condición con Global Corporation y después incluso le había comprado el grupo Carson. Es Global Carson ahora. Y bueno, ahora, ¿cuándo se podrían aplicar o qué es lo que se está tratando sobre ese asunto? En este tema te comento, obviamente era Global, Global Site, ahora es Global Carson, el apoyo con ellos es, digo, lo estamos viendo a diario, la caída de las cámaras que tenemos ahorita son por fallas técnicas, más que nada por el servicio de internet, tenemos aproximadamente el 3% del 100%, el 3% con fallas, fallas, no que no funcionen, entonces ahorita estamos en un grado óptimo con las cámaras. ¿Ilegalmente o ustedes operativamente cuándo podrían empezar con las multiselectuales? Mira, ese programa recuerden que hay un detalle, que es el servicio de internet, entonces para eso tendremos que hacer un contrato con una de las telefonías móviles que existen en la localidad para tener el acceso al SIM card, ponerlo en los dispositivos y que puedan funcionar, porque es todo abajo de internet. ¿Y para cuándo entonces? Pues mira, precisamente hoy tenemos junta de gabinete, ahí se le va a hacer la propuesta al presidente para que nos autorice y ya sacar con las PAMs para poder hacer las multas electrónicas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Para cuándo por ejemplo? Mira, no te puedo dar una fecha porque insisto, todo depende con el contrato que tengamos con la red de telefonía móvil, o sea, cuánto tiempo me va a dar con ellos. Nosotros yo ya estoy listo, ya tengo los equipos para empezar a operar, nada más necesito sí el servicio de internet móvil. ¿Nos podría comentar un poco acerca de los lugares o cuántas son de las, más de cuántas cámaras que tienen, cuántos son los puntos donde sí se va a estar multando, ¿Cuáles son las habilidades? A ver, son dos cosas diferentes, las cámaras son una cosa y las multas electrónicas son otras, las multas electrónicas serán mediante dispositivo móvil, o sea, el oficial va a traer dispositivo móvil, esos son dos diferentes. ¿Pero no van a ser a poder? Ahorita esa parte no, las cámaras no, puro dispositivo móvil. ¿Es en qué fase viene la de las cámaras? No, insisto, ahorita estamos haciendo una reingeniería en las cámaras, de hecho vamos a mover unas cámaras de ciertas localidades que se estudiaron y que no nos están dando un efecto positivo para trasladarlas a la zona esta. En toda esta zona necesitamos poner cámaras. ¿En qué medida se va a fortalecer? ¿En qué medida se va a fortalecer? ¿Cuántas cámaras se podrán cambiar para acá? Aproximadamente estamos contemplando unas 120 cámaras moverlas a la zona esta. ¿Y cuántas son en total? Tenemos 520 aproximadamente. ¿Cuál es este programa?